Hola si, Jerry buenos días, listos para el stream, que onda? No, nada, todo bien Mira, 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 wow Domingo 3 de agosto, los valientes de Monterrey a Vallarta, 1500 kilómetros Los Jerry's presentes en las aventuras más extremas Esto, a toda la raza de Monterrey, para todos los que hacen rutitas de picnic Así que aquí vamos para 1500 kilómetros, va a estar de pocas, super bien Son las 7 de la mañana, estamos arrancando